Chocolate con menta granizada, pero nadie dice nada del día del programador y después viene, no sé, ponele un narvil y dice Ay, hacerme una aplicación para buscar chicas trans por la zona. Ah, listo, no me dijiste feliz día. Jódete pelotudo. Ah, es programador. Padilla. La gente como, como... Padilla. Seba Padilla. Padilla. ¿Era Seba Padilla? Es, no, no, pero es programador, ¿te acordás? Ah, pero no era, Seba, hoy sería programador. Claro. Saludos a mis amigos programadores. Feliz día. Bueno, un beso a Codevila, ¿eh? Gerente de programación, ¿eh? No, no, chicos. Sí, un beso a Dario Turoveski, a Pendino, a Marcelo Tinelli, a Diego Toni. Bueno, chao. Claro, que son programadores, ¿o no? Puedo decir que manejan códigos... Son programadores. ¿TTP? Son programadores. Ok. Dame otro mensaje. Josema, para mí, los mejores mates son los de mi señora. Qué lindo. A los cinco minutos y con el tercer mate que te da uno cada muerte de obispo, ya están todos los palitos flotando. Lavate que vamos lo de Pablito, me dice. Jorge de Loma, el mirador. Pablito de Evangelina. Sí, porque le pone mucho agua y, claro, rebalsa. Ven, mojas la yerba, chau. Sí, sí, sí. Uno más. Hola, Josema. Hola, equipo. Josema. ¿Qué? Si Noe no llega a traer el mate en esta semana, contale el final del libro. Se lo merece. Está grabado. Si no comparte el mate, tiene que saber el final del libro. Un abrazo, saludos a todos. Un abrazo, un saludo a todos. Marquito. Come tierra. No. Señores, recién pasó Mariano Ojeda comentando películas, series, y ahora tenemos a Mariano Ojeda. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy arriba, Mariano. No, 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 no. Parece un poco, pero nada. Vengo de ver varias series, varias películas y bueno, uno, dos. Mariano Ojeda tiene perro, va. Tenía perro. ¿Usted tiene perro? Tengo, sí. ¿Y? Bueno. ¿Qué pasó? Y no estaría atravesando un buen momento de salud. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues realmente, probablemente, con unos problemas y ya no se levanta. ¿Cómo se llama a su perro? Eh, Plop. ¿Te hizo el culo? No. ¿Y la familia cómo está? Uf, hay que llevarla. Hay que llevarla. Tuvimos muy mal en toda la familia. Sí, muy mal. ¿Al de Trinario? A lo de Romero. A lo de Romerístico. Bueno, ¿qué serie va a comentar hoy? Bueno, hoy traje... Comentó unas espectaculares él, eh. Lo venía escuchando, lo venía escuchando, sí, sí, sí. ¿En qué venías? ¿Eh? ¿En qué venías? En el auto. En el auto, sí. Pero bueno, hoy, como es el día mundial del chocolate, agarré y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Traer tres películas que traten de chocolate. Qué buena idea, cómo se te ocurrió, me enojé a eso. Sí, la verdad. Así que bueno. Un formato de mierda. Voy a arrancar por la primera, que la van a encontrar en Netflix. Ajá. Y la pueden encontrar en The Go. Ah, ok. Por la forma de la directiva. Perfecto. La primera es Charlie y la fábrica de chocolates. Ah, claro. Que el título original es Charlie and the Chocolate Factory. Factory, claro. Factory es chocolate y chocolate es fábrica. No, no, no. Es fábrica. Factory fábrica. Es, por eso, sí. ¿De qué género le ponemos esta película? ¿Qué género es? Es, a ver, esperá. Es un drama con toques de comedia, pero a su vez también es bélica. Bélica, la fúchale. Y termina como un culebrón. Ah. Pero un peliculón es para verlo. ¿Quién es el director? Es para sentar. Tim Burton o Tim Burton. Ajá. Exactamente. Y que tiene una estética muy parecida, muy particular. ¿Cómo es la estética? ¿Cómo describía la estética de Tim Burton? Es una estética gótica, si hay que describirla. Ah, por eso hizo Batman. Por eso hizo Batman. Exactamente, por Ciudad Gótica. Claro. Por eso, en realidad, por eso lo llamaron. A ver, yo no sé por qué lo llamaron, pero aparentemente sería por eso. Ah, está bien. ¿Qué otra característica tiene el cine de Tim Burton? La verdad que no sé mucho, eso te lo debo, pero para la próxima lo traigo. Pero es una estética... Está bien. ...como todo parece Batman. Lo que hace es... No, no. Charly, no. Willy Gonca. ¿Gonca? Gonca, no Gonca. Pero, a ver, si lo traducimos, es Gonca. No, no es Gonca. Porque es miedoso. No, no. Es miedoso. ¿Y qué le pasa a él? Porque por miedoso le terminan sacando chocolate. Ah. Él es realmente espectacular. Mírenla, porque... ¿El chocolate de dónde? ¿De la fábrica? De la fábrica, claro. Ah. Sí, sí, sí. ¿Cuántos ojetes le pone? Le... Y... Cuatro ojetes, mínimo. Bien. Sí, cuatro ojetes. Bien, buena película. Cuatro ojetes y medio, pero no quiero estar muy regalón hoy, porque se viene la otra, que es un peliculón mexicana. Realmente un peliculón que también ahí nos vamos a encontrar con un drama... ¿Pero cómo se llama la película, primero? Como agua para chocolate. Ah, no la vi. El mexicano es como agua para chocolate. Claro, sí, se habla en español, claro. Exactamente. Exactamente. Claro. Hablan en español, entonces por eso... Bueno, 105 minutos dura. O sea, ni 104 ni 106. Que es muy parecido al chiste que hiciste vos, que yo te escuché entre 18 y 20, tengo 19. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Drama, humor, guerra... Vélica de vuelta. Y tiene algo que... Tiene un pedazo de película que es western. ¿Wester? Sí. ¿Cómo western? ¿Espagueti o normal? El lejano oeste, exactamente, porque también... Esa es buena pregunta. ¿Espagueti o regular? No, regular. Regular y además trabaja en una parte que hace Pancho Villa. Pancho Villa, recordemos que es un héroe de... Bueno, los que están mirando en YouTube hacen humor... Sí, sí, hay humor para el dinero. Con la imagen. Con su imagen, sí. Es como una estupidez, pero bueno, uno lo... Bueno, y vamos a cerrar con la más importante, que es directamente chocolate. ¿Cuál es? Es una película del año 2.121 minutos y... ¿Por qué dice la duración? Que ahora te voy a decir... Ah, siempre dice la duración. Si te digo la dirección... ¿Quién la dirige? ¿Quién? Te morís. ¿Quién? Lace Hallström. ¿Qué hizo? Bueno, bueno. Integró el plantel de Suecia en el Mundial 74. Muy buen defensor. Después estudia cine y hace esta película que habla de un tipo que fabrica chocolate. Se agarra la cabeza. La bulla. Allá, allá. Una estupidez. Bueno, gracias. Una estupidez. ¿Algo más? ¿Algo más? Para de los géneros de chocolate. ¿Cuáles son los géneros? Bueno, es una comedia negra, por eso se llama chocolate. Ah, puede ser chocolate blanco. Es una comedia negra, pero después empiezan a fabricar chocolate blanco y ya se transforma en un drama. Y termina, bueno, nada, con una película de terror, pero terror, terror, pero terror psicológico de verdad, con espíritus y posesiones y exorcismos que exorcizan un huevo de pascua. No te puedo creer. Es maravilloso. No te puedo creer. Tremendo, tremendo. Te iba a decir quién la protagonizaba, pero no me acuerdo. No. No, no, bueno. Te la debo para la próxima. Para la próxima te la debo. Te la debo. Se las debo. Gracias, Mariano J.T. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer. Estás escuchando Retarde. La estás pasando re bien. José María Listorti.